El jueves 7 de agosto el Teatro Municipal recibió a todos los niños y niñas de nuestra comuna que celebraron un espacio de encuentro donde pudieron trabajar en equipo y ver cómo funcionan las asambleas estudiantiles Este momento yo creo que es particularmente esperado por todos los niños y niñas y adolescentes de los colegios porque es un encuentro donde vamos a poder finalizar de alguna manera lo que se ha trabajado el primer semestre La voz de los niños tiene que ser escuchada, los niños nos dicen muchas veces que por ser niños no son consideradas sus ideas y yo creo que hoy día ellos van a ser escuchados, no solo por sus pares sino también por los adultos y de aquí lanzar obviamente esta idea para que los niños puedan decir que las ideas que ellos tienen hoy día puedan verse reflejadas en proyectos municipales, en proyectos de país también que es muy importante En el lugar también se encargaron de desarrollar una maqueta de un Maipú mejor, tal y como ellos lo imaginan Me gusta porque igual convivo con otros colegios, igual compartimos cosas juntos Además que así tenemos más posibilidades para conocer a más gente Ahora los papás creen que somos únicos porque trabajamos en algo así, o sea convivimos Para mí es súper importante porque primero puedo conocer las opiniones del resto de mis compañeros y de la comunidad Es importante porque así el resto del país puede conocer lo que nosotros pensamos Nosotros tenemos nuestras opiniones y la idea es que nosotros nos liberemos en expresarnos Y con los otros colegios UGAL me gusta porque podemos conocer a más gente Y vamos a ser más amigos, podemos compartir Todo esto se enmarca en el proyecto Ciudadanía y Niñez Que busca promover la participación en asambleas mensuales junto a niños y adolescentes La verdad que nosotros es el tercer año que estamos participando de este encuentro La verdad que es muy entretenido para los niños, se sienten escuchados, les sube la autoestima Y además todo lo que se trabaja en las asambleas en el colegio es transmitido al resto de sus compañeros Niños y adolescentes que opinan, participan y actúan en pos de una mejor sociedad Hacen que Maipú día a día sea un ejemplo a nivel nacional de lo que es una ciudad feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina